Música Música Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Es la boa Es la boa Es la boa Anc boss Ya todos dicen No saben, lo saben Y ya todos dicen Los periodistas Lo saben, lo saben Les dev載amos pachincotes Lo saben, lo saben Y todos los mojeros Lo saben, lo saben Ya los tratogas Lo saben, lo saben Y los chaparritos Lo saben, lo saben Todos los gafeteros Lo saben, lo saben Y todos los pleigeros Lo saben, lo saben Y todas las mujeres Lo saben, lo saben Y los caballeros, lo saben, lo saben, todas las abuelitas, lo saben, todos los abuelitos, lo saben, chabalitas, lo saben, y las santaneritas, lo saben, lo saben, todos los de allá atrás, lo saben, los de aquí adelante, lo saben, lo saben, todos los barbones, lo saben, lo saben, lo saben, los de aquí adelante, lo saben, los delorino, lo saben, lo saben, y todos los de allá atrás, lo saben, lo saben, nos en la bandida, lo saben, lo saben, las santaneras, lo saben, lo saben, ¡Viva la misión, eso fue la herida! ¡Santanera! Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes, gracias. 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 Gracias, gracias. 11 de julio. Vamos a tomarnos la foto del recuerdo